Jorge Meléndez, para cerrar esta mesa, por favor, danos tu opinión sobre el movimiento de los precandidatos presidenciales, las corcholatas destapadas, y bueno, a mí me llama la atención, Monreal, que a pesar de todo, a pesar de todo, y sin embargo, se mueve, y le corean presidente, presidente. Jorge, por favor. Así es. Bueno, yo vi una encuesta de hoy en la mañana de el financiero, me llamó mucho la atención, Claudia con 30, Marcelo Obrador con 29, Ricardo Monreal con 10, Adán Augusto con 5, la tía Tatis con 4, pero incluyen a Rosa Isabel y a Rodríguez con 4. Sí, claro. Un periódico, ¿no? Que le costaba mucho a Mancera, pero bueno, a Mancera le puede costar mucho una cantidad de cosas y lo puede pagar fácilmente. Entonces, yo veo este, esta nueva corcholata que es Rosa Isabel Rodríguez. Yo creo que la batalla para mí sigue entre Marcelo Obrador y Claudia Sheinbaum. Y Claudia ha tenido últimamente una serie de broncas, pasaste tuyo con la de Aguantello, lo de los desaparecidos, por ejemplo, que hay una molestia en contra de Claudia Sheinbaum por esta palmera que ya se quitó y ahora se va a poner una buena vuelta, pero ellos dicen, esta es la guerrilla de los desaparecidos. Como que ya ha faltado cierto cuidado para algunas cosas a la señora Sheinbaum, desde mi punto de vista. Marcelo está desatado, Ricardo Monreal está peleando y no hay que olvidar que para mí, bueno, se anticipó demasiado, pero sí planteó una cosa que me parece que le falta al régimen del observador. Una reforma fiscal. Volvemos a lo de los maestros, pues no les pueden dar más, pues porque no tienen, dice la propia Rogelio Ramírez de la OU y de China, es que esto es por recortes y por ahorros y los que no se necesita una reforma fiscal para hacer una cuestión más amable entre ese tipo de personajes. personajes. Y termino diciendo, bueno, Hidalgo, hoy dice Oscar Cedillo, ya está en manos de Morena y la señora Carolina Villano va a perder. Y yo lo creo, y yo lo creo, no solamente porque lo dice este periodista que veo y me parece confiable, sino porque no quisieron negociar, aunque al principio trataba su marido de negociar la reforma eléctrica y luego la electoral, entonces no quisieron negociar. Y si pierde Hidalgo y luego pierde el Estado de México, pues el próximo año, yo no sé cómo esté Coahuila, pero le va a quedar solo si llegara a ganar Coahuila. Y entonces veríamos que el gran partidazo durante ochenta años que fue el tótem en México se va a quedar sin gubernatura y eso hunde a cualquier partido. vine de Sinaloa y vi el local del PRD, un local grande, vacío, y ya perdió el registro del PRD en Sinaloa. Es decir, estas son las cosas que traen cuando los partidos hacen mal su operación política. Yo creo que el PRI va rumbo a la desaparición. Y ya perdió. ¡Mucho!